Muy buenas gente, aquí está un nuevo vídeo en un vídeo de Agar y yo tenía muchísimas ganas de traeros este vídeo, la verdad que llevaba muchos meses que quería traeros, me enganchó muchísimo este juego en su día y hoy vamos a hacer una partida, aviso, estas partidas van a hacer un poco, si sale una partida larga se da una partida larga, si sale una corta se da una corta, vamos a vivir con la tensión de a ver cuánto duramos, voy a intentar ser el más grande vale, hay partidas que me salían muy cortas, otras si que llegaba a los primeros puestos de este juego, pero bueno, la cosa va a estar difícil, entonces mi, mi esto es, este es mi nombre, tornillo, vale, esto ha cambiado un poco, esto ha cambiado un poco, a ver, vale, vale, aquí estamos, ya no me acuerdo ni cómo se maneja, vale chaval, cuánto tiempo sin jugar a esto, madre mía, ya sabéis que si queréis este juego más podéis darle un like favoritos, también podéis compartirlo, madre mía, United Kingdom, uff, escapa tornillo, escapa, madre, no, 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 no Yo siempre traigo los gameplays cuando ya pasan de moda. Si os fijáis, siempre sale algo de la moda. Yo lo juego en casita y luego a los meses yo lo traigo ya. Cuando ya se ha pasado la moda del juego, entonces yo voy y lo traigo. ¡Wow, wow, wow, chavales, eh! ¡No! No me jodas. Bueno, venga, venga, continuo, continuo. Venga, torrilla, venga. No me jodas, tío. La primera partida no puede ser tan corta, tío. O sea, si yo era bueno a esto, tío. Era bueno a esto. Vale. ¡Madre mía! ¡No! No te partas, capuy. No, 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 no. La NASA, la NASA. ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Oh, chao! Vale, ¡eh, eh, eh! Que esto me acuerdo, que esto me acuerdo. ¡No me comas, no me comas, chaval! ¡Madre mía, madre mía! ¡Pasa por aquí! ¡Madre mía! Pero si no podía pasar por ahí, tío. Venga, última, última, última. Si se supone que no podía pasar por ahí el esto. Los viruses eran más grandes que el virus, ¿no? ¡Madre mía! ¡Madre! ¡Madre! Venga, venga, última. Esta sí que es última, mía. Y si me matan, ya está. O sea, queda el vídeo más corto de la historia de mi canal. ¡Madre mía! ¿Pero qué coño me pasa? ¿Qué coño me pasa, tío? ¡Madre mía! ¡Madre mía! Yo creo que la gente se ha viciado mientras yo no estaba, ¿eh? Aquí la gente se ha metido horas y yo soy aquí. ¡Madre mía! ¡Joder, pero sí! ¡Uay! ¡No, no, no! ¡Escapa, escapa, escapa! El espacio me parece que va para partirse por la mitad. ¡No! ¡Wow! Vale, me he partido sin sentido, tío. Es que... Es que... Venga, júntate, júntate. ¡Tornillo! ¡Vamos! ¡Joder! 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 ¡Que viene por mí! Y aquí hay uno más grande. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Qué... ¿Qué me la lían? ¿Qué me la lían? ¿Nitenland? Vale, vale. Aquí toquete. ¡Hostia! ¡What! ¡Chaval! Play. No, play no. Play no. Tú sí. Bobek. 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 Que te pille, Bobek. Vale. Ahí tenemos a Droid y no sé qué. ¿Qué cabrón? ¿Que se me escapa? ¡No, Ari! ¡No, Ari! ¡No, no, 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 Ari! ¡Madre mía! ¿Quién es este? ¡Un potoco rojo sin nombre! Apareció. Vale, vale. ¡Joder! ¡Qué primera partida! Vaya... Vaya primera partida, tío. Vale. Hay que intentar, una vez que tenemos un tamaño bien, tenemos que intentar comer a los demás. ¡Oh! Lagasos en el juego, chaval. ¿En serio? ¿En serio? Sí, se me... Yo qué sé, si se me laguea un GTA o un lo que sea, pero coño, un agarillo, tío, que se me laguee. ¡Madre mía! ¡Eh! ¡Domix! ¡Domix! You are mine. You are mine. You are mine. ¡Madre mía! ¡No! 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 ¡Tornillo está en peligro! ¡Ah, no! Vale. Ya, ya tenemos un... ¡Wow! ¡Joder! ¡Un live! Vale, ya estamos teniendo un tamaño considerable. A ver si entramos en el top 10, aunque sea esta vez. Ya sabéis que si votáis, lo intentaré más veces y intentaremos entrar en el top 10. Antes no tenía problemas para entrar en el top 10, la verdad. O sea, siempre estaba ahí... Para llegar al primero, sí, pero para entrar en el top 10, o sea, no soy de tener problemas y ahora no sé qué tengo. Ya... No sé. La falta de práctica, supongo que sea. Vale. ¡Wow! Aquí tenemos pelotitas. Aquí tenemos pelotitas. Estos son como pizzas para tornillo. ¡Vamos! ¡Minions! Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Ya vamos haciendo dos grandes, ¿eh? Nos vamos haciendo grandes. Asterisco, tú eres mío. Vale, vale. Joder, como me pillen aquí... Estoy jodido, ¿eh? Estoy muy... Mira, Domix. También se ha hecho grande, ¿eh? Domix. Oh, te voy a pillar la esquina. ¡Te voy a pillar la esquina! No, no te voy a pillar la esquina. No, no te voy a pillar. ¡Ay! Te he pillado la esquina, te he pillado la esquina. ¡No! No, 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 no. No, hay uno más grande, tío. ¿Eh? ¿Quién es ese? Nunca me he explicado cómo se ponen caras ahí, tío. ¿Cómo coño se ponen caras ahí? Nunca me he explicado, tío. ¿Un pollo? ¿Un resi? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué coño? ¡Tú eres mío! No, no eres mío. ¡Woo! No, el pollo me mata. El pollo me mata, el pollo me mata, el pollo me mata, el pollo me mata. ¡No! Vení aquí, hijos míos. ¡Eh! ¡Hijos míos! ¡Buah, chaval! ¡No! ¡No! ¡Spain! ¡Me he tragado a Spain! Ha venido a mí, ha venido a mí Spain. Vale. Vaya desastre, tío. Vaya desastre. Vale. Yo qué sé, aunque sea un poco... Vamos a separarnos de Kerr. Que Kerr quiere zamparnos. Cabrón el Kerr. Vale. Madre mía. ¿Quién es este? Hi, sorry. Madre mía, chaval. Hi, sorry. No, no. Hoy no estoy fino, eh. Hoy no estoy fino. Masa, pa' adentro. Es que hay gente que viene pa' mí. O sea, es... Ralu no viene pa' mí. Nada, nada. Vale. Hay una carita triste. Vamos a por... Tartan Army. Tartan Army. Vamos, 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 vamos. ¡Oh, mal! ¿Otra vez masa pa' mí? Pero bueno. ¿Qué le pasa a masa? Madre mía. ¡Oh, jaj! ¡Oh, jaj! ¡Oh, jaj! Este me está tentando, eh. Me está tentando, eh. Quiere que le siga. Soy un pedófilo. ¿Qué quiere el cabrón? ¡Oh, jaj! ¡Oh, jaj! ¡Ay, que te como! Soy como... Como las abuelas. ¡Ay, que te como! Vamos, vamos, vamos. Vale. Vale, vale. Yo no voy a dar pa' atrás. ¡No voy a dar pa' atrás! Tornillo se vuelve gigante, chaval. ¡Sí, señor! Le hemos tragado al final. ¡Dios! Ha sido una dura persecución, pero... Ha caído. My name is Link. Miam. Link, miam. Vale. Miam, ven pa' aquí. Miam, ven pa' aquí. Se ha tragado a Link, ¿tú? Uy, 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 uy. Un virus, un virus, un virus, un virus. El pollo es gigante. El pollo es gigante. Miam, antes me ha zampado el pollo. Y ahora voy a zampar yo al pollo. ¡Oh, miam! ¡What, chaval! ¿What, chaval? ¿What, chaval? ¿Qué? HiSori, HiSori. Madre mía. A HiSori le han comido bien, ¿eh? ¡Ostras, qué mal ha sonado eso, eh! Ha sonado muy mal, tío. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Oh, no! Nos ha comido United Kingdom, chaval. Pues nada. Espero que os haya gustado este pequeño capítulo. Si os ha gustado un like favorito, os agradecería muchísimo. Si podéis compartirlo también. Y ya sabéis, no olvidéis dejar el comentario para saber si os gusta o no os gusta, ¿vale? Pues nada, un saludito y adiós.